Hola amigas y amigos, hoy en el programa Mori Vida TV vais a ver una entrevista realizada a Ernesto, un amigo de México, quien ha organizado una pequeña recoleta para repartir unas bolsas con comida y algunos productos muy básicos para combatir el frío en una pequeña escuelita durante este tiempo del coronavirus. ¿Y por qué quiero mostrarte este ejemplo práctico? Pues porque lo considero muy valioso para ver cómo hay hermosos corazones que afloran su interior, cómo todo el mundo puede hacer algo y lo hermoso de esta entrevista es que no solamente nos va a contar Ernesto pues cómo ha hecho esta actividad, cuál ha sido el proceso, sino también nos va a contar sobre aquello que considera más importante a la hora de querer hacer un servicio social, a la hora de pensar en la situación del mundo. ¿Qué puntos considera él clave? ¿Dónde piensa que debemos de poner la atención? También nos hablará sobre cómo ve el mundo, algo que me parece muy especial y te aconsejo ver la entrevista hasta el final porque va, va, digamos, floreciendo y creciendo según va avanzando. Vamos a ello. ¡Empecemos! ¡Empecemos! A Ernesto tuve la suerte de conocerle en México hará 13, 14 años o por ahí y ya por entonces él era muy jovencito y podías palpar ese corazón, ese anhelo tan grande de amor y sobre todo, que es lo que más me encandiló de él, su inmensa devoción a Dios. Entonces es tan agradable topar con personas realmente devotas y que lo intentan llevar a todos los ámbitos de su vida, ¿no? permitir que esa grandiosidad divina se instaure en las pequeñas moléculas de nuestra parte humana que, bueno, he tenido la gracia de además poder seguir manteniendo un contacto y amistad con él y muy amablemente he aceptado esta entrevista. Así que, de antemano, gracias Ernesto. Hola Nuria, buenas tardes. Entonces empezamos. ¿Qué te llevó a hacer bolsas de comida en un colegio? Bueno, mi nombre es Ernesto Sánchez, soy de nacionalidad mexicana, radico en el estado de San Luis Potosí. Básicamente, aquí en México existe, bueno, supongo que va a ser en todos los países, cuando estás estudiando una carrera, pues hace el servicio social. Pues no. Aquí en España, al menos que yo sepa, no se hace servicio social al estudiar una carrera universitaria. Sí hay una carrera universitaria concreta que es de servicios sociales, pero los que estudian otras carreras no hacen servicios sociales, hacen solo aquello relacionado con la carrera que ha elegido. Se puede hacer de diferentes maneras. Yo, bueno, aquí en la universidad me dieron la oportunidad de hacerlo a través de una plataforma en línea y en la plataforma en línea, que se llama Cefode, se suben como ciertas actividades de planeación, precisamente para desarrollar este proyecto. Entonces, a mí se me ocurrió poder hacer la donación de las despensas. Todo fue fluyendo. Se trabajó de una manera totalmente personal, con amigos y familiares, y pues hubo muchas respuestas positivas. Y la verdad, pues fue, fluyó muy bien. ¿Por qué en un colegio y en ese en concreto? Resulta que una de las personas conocidas, Mía, trabaja como directora de ese kinder. Entonces, pues como que todo se prestó para poder tener más, que las cosas fueran fluyendo mejor. Y salió precisamente que, pues ella ya era directora de ese kinder. Y aparte, casualmente, bueno, queda en un municipio de la ciudad que es, pues de una zona de escasos recursos. Entonces, pues rápidamente, pues te digo, fueron como las cosas se fueron dando y rápidamente, pues fue la decisión de hacerlo ahí. Por lo mismo de que, pues cumplía con los requisitos, entre comillas, ¿no? Yo creo que todas las personas necesitamos ayuda, independientemente de la cantidad de dinero que tengas. Y esa es la forma, la magia en la que, pues uno puede servir. Que no consiste solamente en cosas materiales. Puede ser un apoyo emocional y a lo mejor otros apoyos donde entran ciertos grupos o ciertas características que se enfocan en la mente de las personas. ¿En qué parámetros te basaste para seleccionar a las familias? Hice un previo análisis. Revisé algunas páginas de internet sobre qué ofrece el gobierno sobre estudios socioeconómicos. Y te da, pues, las zonas de mayor pobreza. Y aquí, en esta comunidad, pues no es la más pobre realmente, pero sí ya hay una afectación económica que sí necesitaban la ayuda. ¿Cómo lo has hecho para que no se sientan afectadas negativamente en su autoestima? Pues mira, creo que aquí es muy importante cómo tú como persona sientes cada una de las cosas que suceden en el exterior. Aquí, pues a mí en lo personal, no veo a las personas como menos o alguna característica así. O sea, yo en mi interior, en mi forma de pensar, pues solamente siento que es una forma de expandir tu forma de apoyar, ¿no? Nunca tuve en mente como que la idea de que se fueran a sentir ofendidas por algo. De hecho, el gobierno de aquí, bueno, del país en general, en todos los estados da apoyos. Hay muchos programas sociales en varios tipos, educación, salud, alimentación. Entonces aquí como que la gente ya está acostumbrada a recibir en ese sentido, ¿no? Entonces, pero aquí era una actividad, pues un desarrollo diferente. De hecho, cuando el gobierno les ayuda, pues les pide la copia de la identificación oficial para comprobar que son ciudadanos y que pueden recibir la ayuda, ¿no? Sin problema. Pero en nuestro caso, pues les aclaramos desde un principio que no íbamos a pedir nada, que éramos un grupo de personas, no pertenecimos a partido político ni empresa. Entonces, pues fluyó bien y de hecho, yo creo que la clave para que las personas no se sientan, pues en ese sentido, como susceptibles a alguna circunstancia, pues es como los trates, ¿no? Y pues todo el tiempo fuimos muy amables. Aquí, por lo que me cuentas, Ernesto, se ve una diferencia cultural muy, muy grande entre México y en España. Es como que allí se ve muy natural el dar y el recibir. En cambio, mi sentimiento en España es que se da mucho menos, muchísimo menos de lo que se puede y se recibe la mayoría de las veces con cierto recelo, cierto sentimiento de vergüenza, de fracaso, de autoestima muy baja. Y creo que esto se debe a que está muy presente el valorar a las personas acorde a su nivel o a su estatus socioeconómico. Bueno, en lo personal no percibí ni mis compañeros, los que me echaron la mano también para la entrega de las despensas, pues no percibimos que las personas se sintieran de esa manera. Nos agradecieron y pues les deseamos que era una forma de ayudar. El hecho de servir como ser humano, pues creo que es un deber hacerlo. Si no tienes los recursos económicos, bueno, pues tienes a lo mejor, puedes juntarte igual con un grupo de personas que a lo mejor tienen los recursos, juntan dinero, tal vez tú juntas una parte muy pequeña de acuerdo a tu sueldo o los ingresos que tengas, tal vez un 10% o un 5%, lo que se pueda. Pero en sí no es quién da más, quién apoya más, sino tú mismo puedes poner tu trabajo con tus manos, ¿no? Si es un trabajo intelectual también o el simple hecho de recibir indicaciones, eso siempre va a ser de muchísima ayuda. Que uno pueda hacer lo que esté disponible para llevar a cabo a cualquier actividad sin mirar pues a quién se la estás dando. ¿Lo has hecho apoyado o respaldado por alguna asociación u organización? Aquí, como te había comentado, la idea principal sale de una organización que se llama Cefode. Ahí es un núcleo precisamente de personas que quieren hacer un servicio. En este caso es escolar, pero también lo hacen a nivel empresarial, donde se reúnen varias personas y a través de ellos se recibe como que la ayuda en temas como de papeleo o cosas así. Pero en sí la actividad la hacemos nosotros solos, ¿no? Entre comillas. Ellos dan el apoyo que sea, te digo, oficial, pero fue más que nada de esa manera. Pero no los incluyo tal cual solamente porque fue el motivo de la razón. Bueno, el motivo, perdón, de hacer mi servicio social. Pero en sí la actividad de este tipo es como que algo rutinario que pues a lo que me ha pasado por mi vida pues varias circunstancias así. Cuando hay la oportunidad. Desde joven recibí, bueno, desde mis padres recibí una educación en que hay que ser compartido y hay que dar, hay que servir. Y después, pues con la orientación de amistades que yo fui teniendo, pues fue básicamente por eso. Para poder hacer actividades de esta manera. De hecho, actualmente, a pesar de que ya pasó esto, estamos haciendo otra actividad igual de despensas, y sumándole el frío, este, de donar cobijas. Son 90 cobijas y 90 despensas para entregar en estos próximos días, ¿no? Pero bueno, eso es una actividad aparte. ¿Con un grupo de amigos? Sí, fue un grupo de amigos los que nos reunimos, básicamente. Gente, pues no fue tanto como que gente que fuera de mi confianza absoluta. El tema no es la confianza, sino quien quisiera apoyar, ¿no? Fue la clave, el núcleo de esta organización. Y sí, fue familiares y amigos, se recibieron donativos. Por lo mismo, del tema de la pandemia, pues se trató de manejar de una manera, pues, no tan personal, ¿no? Solamente llegué a tener una, a juntarme con una persona previo a la entrega, que me ayudó. Este, me ayudó a ir a comprar las cosas, para traerlas a la casa y empezar a hacer las despensas. ¿Qué es lo que te ha, vos ha movido a hacerlo? ¿Qué me ha motivado? Pues es que siento que es un deber. La verdad, incluso a veces uno, me llegó a pasar que uno, pues, está cansado. Tienes ciertas situaciones a las que te enfrentas. A lo mejor tienes problemas. Y, pues, se da la ocasión de que puedes hacer una actividad así. Por ejemplo, cuando yo era más joven, no tenía ingresos. Y, de todas maneras, pues, me daba la oportunidad de poder apoyar cargando cosas, haciendo muchas actividades diversas. Y creo que la clave es de que no importa la actividad que hagas. Lo importante es qué está pasando por tu mente cuando lo haces. Pues es como que creo que este tipo de actividades te van a ayudar más a ti que a cualquier otra persona. Creo que es un tema de caridad. No importa si la otra persona... O sea, no se trata de que tú te sientas bien porque pudiste ayudar a alguien. Sino que te dé gusto a ti que la otra persona decidió tomar esa ayuda. Y te hace un bien a ti. O sea, no se trata del otro. Se trata de ti. Parece egoísta. Pero yo a lo que me refiero es una frase que lo explica muy bien. Que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y a eso se refiere. O sea, este trabajo es más lo que pasa contigo que lo que te preocupe por lo que le pasa a la otra persona. O sea, lo estás haciendo por las otras personas. Pero entre ese intercambio, entre ese dar y recibir, pues, se trata precisamente de eliminar esa cadena que generalmente existe en una relación. De que hay una dependencia, una línea, algo que no debería de existir en estas actividades. Es algo impersonal en el sentido que no estás metiendo o estás tratando de no meter tu ego. De cómo te dicen las cosas, qué tanta cantidad de trabajo tienes que hacer. Creo que es un tema más bien para eliminar el ego que en sí por el hecho de ser benevolente para otras personas. Creo que esa es la clave. Que cuando uno hace una actividad de este tipo, que vivas en el momento. Pon atención a lo que estás haciendo. Si estás cargando algo. Si estás, en este caso que hice las despensas, racionándolas. O sea, es tener más un control de los pensamientos. Si uno logra hacer eso, creo que el objetivo de toda esta actividad va a tener más futuro. En el sentido, va a ser más productiva. Más bien, eso va a ser más productiva para todos. Porque no afectas a nadie. Entonces, estás ayudándote a ti y estás ayudando a los demás. ¿Habías hecho algo parecido antes? Este tipo de actividad, de entregar despensas, creo que no la habíamos hecho. Pero la acción de poder hacer algo por un servicio desinteresado. Ese sí, sí lo habíamos tenido. Y la verdad, pues es muy... Es que te digo, yo lo que he aprendido es el cómo lo haces, ¿no? El qué haces. O sea, es el cómo en el momento en el que están sucediendo las cosas. En ese momento presente. Esa es la clave. Creo que eso es lo que da fruto a través de esta actividad. O sea, no estás haciendo tú... No eres un salvador de nadie. Creo que no puedes responder más que por lo que tú hagas. ¿Y cómo has logrado la financiación económica sin el respaldo legal o de nombre de alguna asociación, fundación u organización? Bueno, aquí, pues de hecho, para quien sea que vea esto, pues hay gente, es muy benevolente, a lo mejor que están lejos de ti, pero pueden o desean ayudar. Y solo basta con que mandes un mensaje que a la gente que confía en ti, que sabe que ese dinero que vas a recibir, porque esto fue a través de donaciones, vas a darte cuenta que ellos confían en ti, tienen que confiar en ti. Y eso a mí me dio mucho gusto porque sin problema me respondieron y me di cuenta de que realmente es porque confían en mí. De hecho, de ese dinero quedó un remanente que se está usando precisamente para esta actividad que les platicé hace un momento, entregar 90 despensas y 90 cobijas. Igual, nos volvimos a unir a otras personas, aquí ya no hay que hacer un tipo de, bueno, de guardar evidencia, etc. Creo que las personas que decidieron donar confían en mí y pues basta con mandarle su mensaje y a lo mejor una foto sí de los productos, pero no de la entrega, porque aquí el lugar donde vamos a entregar es un comedor, pero no nos permiten tomar fotos. Como que tratan de respetar mucho la privacidad de las personas. Y eso pues creo que está bien, ¿no? Ni que uno salga en la foto ni nada. O sea, creo que eso es un extra para comprobar nada más, pero en este caso pues no es necesario y se está metiendo más que nada el dinero en esa compra. Y sí, fue familiares y amigos y pues todo fluyó muy bien. La verdad es encantador ver cómo hay gente que confía en ti y que tú ni sabes que confiaban en ti. Habla de ti mismo, a pesar de cómo te juzgues a ti mismo, pues ves que las personas te perciben de alguna manera. diferente a como tú piensas que eres, ¿no? Y pues eso a mí me dio mucho gusto. Y es lo que puede hacer que a futuro pueda seguir con esas actividades y pues se siga haciendo un bien por los demás. ¿Todo el mundo puede hacer algo para mejorar la vida de otras personas? Creo que sí, con esto es algo que todas las personas pueden hacer. Incluso las personas que tienen discapacidad, que a lo mejor incluso les faltará alguna extremidad. Digo, pensando en casos que sí hay, sí existen y son gente de todas maneras que quiero ocupar, estoy seguro, seguro que algo pueden hacer. Porque no consiste todo en tu cuerpo. Puedes, o sea, la mente tiene pues una capacidad enorme. Si pueden hablar, pues pueden hacer algo con el habla. Es que hay muchas cosas, muchas cosas. Creo que nadie es un estorbo para poder hacer algo por alguien más. Es que tenemos una mente, un cuerpo y pues el uso de la palabra también. Hay muchas formas de poder hacer un servicio por alguien. Por ejemplo, también a mí mismo por la carrera, el tema educativo era, estaba la opción de yo poder dar clases o ayudar con lo que yo he aprendido en alguna institución. Pero a mí me gustó más esto porque lo siento como más una actividad donde puedes estar en silencio, si así se quiere ver también. Y mientras, o sea, yo le tomé mucha prioridad a cómo hacía yo mismo las cosas, o sea, tratar de poner mi atención en lo que estaba haciendo para hacer el ejercicio de concentrarte en el momento presente, que es el momento que lo contiene todo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que también quieren hacer algo pero no saben cómo? ¿O no se ven capaces de llevar a cabo alguna de las fases del proyecto? Creo que esto no se trata de una actividad individual, siempre es una actividad en grupo y como digo, siempre hay algo que se puede hacer. A lo mejor es un poquito de un tema de confianza. Creo que yo en lo personal sí me siento con la suficiente confianza para pedir ese apoyo y dejar que las cosas fluyan. O sea, sí es, por ejemplo, mi carrera es administración de empresas, pero quedémonos solo con la palabra administración. Creo que este proyecto requiere, igual que muchas otras cosas en el mundo requiere, es una administración, pero yo creo que todo el mundo administra y no es necesario que estuviese una carrera para hacer lo necesario, para planear, para organizar, para dirigir y controlar cada una de las etapas de cualquier proyecto, de cualquier cosa que se haga. Creo que es algo que se puede hacer, pero no estás solo. Eso es lo que tienes que considerar. A lo mejor tú tienes la iniciativa, pero tú dices, mira, se me ocurrió a lo mejor ayudar a un asilo de ancianos, no sé ni cómo, pero con el hecho de que lo platiques con alguien más, a esa otra persona, o sea, tú tienes un grupo de amigos, confía en tus amigos y platícales lo que se te ocurra para hacer algo por la humanidad. Entonces creo que sale, esa otra persona, o a cualquiera de los que estén en ese momento, se les puede ocurrir y empieza a fluir. O sea, es una lluvia de ideas, precisamente, y considerar con mucho respeto, y ninguna idea es tonta, ni absurda, ni esta de más, porque así salen cosas productíferas. Yo así me fui apoyando con todas las personas que lo solicité apoyo y me fueron dando ideas que a lo mejor serían mejoras. Por eso digo que te dejes fluir, porque si te dejas fluir, estás permitiendo a los sucesos de la vida que te ayuden. O sea, no creas que todo depende de ti. De hecho, si a lo mejor no tienes la confianza suficiente, dale la confianza a alguien más de que te pueda ayudar. Porque pues también tú puedes, o sea, se trata de un tema en que también estás siendo servido tú por esa actividad, por las demás personas, en el mismo momento en que estás planeando el proyecto. Y no pienses que es algo muy grande. Pues puedes hacerlo con algo pequeñito, con ayudar a tu vecino, a un familiar, porque pues sí, hay que empezar por uno mismo, por tu núcleo familiar. ¿Y qué es lo que le dirías a esas personas que están sufriendo tan intensamente por carencia de los recursos básicos y no saber cómo salir del atolladero? ¿No ver una salida? Creo que la clave realmente de cualquier situación en la que uno se encuentre es nuestra propia mente, nuestro propio estado mental, en cómo procesamos el exterior, si lo interpretamos como bueno o malo. no es un tema de inteligencia, de eso ya estoy seguro, o más bien es un tema de la real inteligencia, no de intelectualidad. No sé, que tú sepas, es que involucra muchas cosas. Pero, por ejemplo, estoy pensando a lo mejor en unas personas o en una persona que tenga una forma de ser mucho más sencilla, que sea simple en su manera de pensar, en su manera de actuar y necesite ese apoyo. Creo que la clave solamente es exprésalo, pero no quejándote. Exprésalo que de ti sientas, digo, si crees en Dios o si no crees en Él. Si crees en Dios, pues te va a ayudar muchísimo que le pidas a ese poder superior. Pero si no crees en Él, pues también entiendes que la naturaleza tiene leyes. Entonces acóplate a esas leyes, investiga cómo funcionan esas leyes para que todo a tu alrededor fluya de la manera más adecuada para ti, que realmente así es como fluye. Si tu manera de pensar es derrotista, pues las cosas te van a suceder de esa manera. Pareciera que estoy hablando de la ley del secreto o de la ley del karma, que para mí es muy relacionado. Yo lo que diría es que muy enlazado precisamente este tema de actividades, tanto de herdar como de recibir, no desees. Entre menos desees, menos sufres. Eso, pues es lo que yo he aprendido, ¿no? Tratar de llevar una vida lo más sencilla posible disminuye tus necesidades hasta el grado en que realmente sean necesidades y no caprichos para que te abastezcas mejor. No quieras... Olvídate de lo que tengan los demás. Deja que las cosas... O más bien tú acóplate a las circunstancias para que también se acoplen las circunstancias a ti. Y es que... Es muy complicado. La verdad, yo a lo largo de mi vida he visto gente que sí batalla en diferentes aspectos emocionales. A lo mejor en ese sentido nos refiero más al aspecto material. Y pues yo he aprendido que tú atraes las cosas. Es mi percepción. Igualmente, esta forma de lo que estoy expresando es mi propia percepción de cómo funcionan las cosas. Yo siento que soy el único responsable de todo lo que me sucede. Y ya es difícil aceptar algunas cosas, pero siempre pienso que yo soy el que las está procesando de una manera errónea y por eso estoy padeciendo. En resumen, pues para mí es eso, que los atraes. Lo que te sucede afuera es... Sucede de la misma calidad de acuerdo a tu interior, a cómo está tu mente. Creo que se equilibra. Siempre hay una balanza y esa es la balanza. se equilibra tu forma de pensar o tu mentalidad con el exterior. Entonces, atraes. Siempre es un fluir en ese sentido de que o avanzas o no avanzas o permaneces estático. O sabes, creo que hay que vivir cada momento porque pues la vida solo es temporal. Entonces, no sé si allá en España digan lo mismo que decimos acá que no hay mal que dure 100 años ni bien tampoco. pues básicamente pues eso es lo que tal vez yo le diría a la persona. Pero siempre me trato de adaptar a las circunstancias de cada quien, a cómo es la persona, a su nivel mental y lo digo en ese sentido con respeto porque no todos tenemos la misma capacidad de pensamiento intelectual de comprensión. Entonces, creo que es bueno no tontear a nadie, no tratar a alguien como tonto, como incapaz, como incapaz. Simplemente es una mentalidad diferente y si tú sí tienes esa mentalidad pues acóplate. Ernesto, cuéntanos ¿qué otras ideas para ayudar a la gente se te ocurren? Porque seguro que tu corazoncito grande tiene muuuuuchas ideas en la cabeza y muchas ganas de hacer cosas. Pues mira, a veces no necesariamente es que tú compres cosas o consigas dinero. puede ser ir al mismo, por ejemplo, en un asilo que es el mismo lugar donde vamos a hacer la actividad, pues puedes tú ser un voluntario, un voluntario en que te ofrezcas tú, pues que tal cual te den indicaciones de qué se necesita que hagas para que pues tú prestes tu cuerpo, tu mente y hagas simplemente eso. Pero la clave, o sea, no importa lo que hagas, no se trata que sea algo súper elaborado, si te dicen pasa esto de aquí y ponlo acá, hazlo. Pero lo importante es qué estás pensando mientras estás pasando eso. Y si te concentras de esa manera te vas a dar cuenta o más bien con eso vas a evolucionar, tu conciencia va a evolucionar porque es más importante y vuelvo a repetir el cómo se hace algo que que se hace, aunque lo que se hace. Entonces, ahora sí que no importa mientras sea algo que le beneficie a alguien, incluso a tu propia familia, o sea, generalmente tratamos de ir a los demás, pero pues a tus padres, a tus hijos, pues cumple tu papel. Si eres padre, pues haz tu papel de padre y ahora sí que súbete al escenario e interpreta tus papeles que te tocaron en esta vida a los que tienes ahorita para que los realices con responsabilidad, pero sobre todo con conciencia. Ahora, vayamos a otro punto. Ernesto, ¿cómo ves el mundo? ¿La situación que hay? Yo trato de no interpretar las cosas como buenas o malas. Solamente, digo, sí se pueden clasificar así para pues hacer una actividad más simple, ¿no? Para entender las cosas. Pero creo que lo que pasa en el mundo pues solo son cosas que están pasando. La etiqueta de si está bien o mal pues es de uno, ¿no? Depende de uno. Ya es una interpretación del humano. Pero pues por ejemplo el tema de la pandemia pues es se platica hay temas pues de conspiración de de que los gobiernos están planeando pues cosas macabras, ¿no? Pero pues creo que no te va a pasar nada que no te tenga que suceder. Por eso digo ser responsable o tratar de entenderlo así de que todo lo que te suceda pues es porque tú lo sembraste. Por ejemplo, aquí mismo hay gente pues espero, esperaría que no pero pues es lo más seguro por estadística que personas que estén viendo este video familiares de ellos pues ya fallecieron o amigos y nosotros no. O sea, no te ha dado. ¿Por qué no te ha dado? No somos mejores que esas personas. De hecho, personas muy buenas pues son las que bueno, me ha tocado que han llegado a fallecer. personas que tenían pues una idea de la vida pues muy positiva dejaron hijos pequeños. Pues eso es incomprensible a veces pero pues yo permanezco con el entendimiento de que si tú tienes amor automáticamente el mundo se transforma. si tienes ira en tu interior pues vas a percibir solo ira. Es que es eso, el exterior es un reflejo de cómo estamos nosotros. Eso es lo que podría decir del mundo. O sea, lo que está sucediendo en el mundo a nivel que en conjunto de todos los seres humanos es una cosa. Pero a nivel individual que tú que percibes de eso creo que por ejemplo también las redes sociales hacen un trabajo muy bueno, no es tal cual que vean un trabajo sino pues están codificadas de una manera el algoritmo de las redes sociales para polarizar porque de eso es lo que ganan este dinero de tener una polarización o sea, la gente que esté la gente en un lugar u otro para que dependiendo de eso te van a ofrecer a ti anuncios noticias productos videos de esos temas para que tú y tú empiezas a polarizarte. Es decir, tratar de obtener una información del mundo a través de las redes sociales e interpretarla como real es un error. Existe pero no es real. Es decir, no es lo que realmente se puede interpretar de esa situación de lo que estamos viendo en el mundo es que depende siempre del observador pero pues mi consejo es eso no te guíes por lo que incluso por lo que alguien más diga aunque esté en físico siempre es bueno dudar de todo pero trata de ser consciente que también o sea, también duda de ti duda de lo que tú crees es pon en tela de juicio tus propias creencias hasta que llegues al punto en que reafirmes tus valores no tus errores de pensamiento porque todo queda eso a un nivel de pensamiento bueno es un asunto muy complicado pero espero haber respondido de alguna manera ¿qué crees que necesita actualmente el mundo? Ay creo que lo que más necesitamos como personas es pues que despierte la conciencia de cada quien ¿a qué me refiero con esto? que seas más atento a lo que sucede a lo que haces a lo que dices a lo que piensas es decir empieza por ti creo que tenemos que hacer eso empezar por nosotros mismos porque esperar que primero cambie el mundo y después cambie yo pues nunca va a suceder nunca va a cambiar 8 millones de personas 8 billones perdón de personas nunca van a cambiar antes que uno pues creo que es más fácil cambiar una sola persona que sería yo ¿no? creo que eso es lo que necesita el mundo necesita que tú cambies cambiar en un sentido de que despiertes que te des cuenta que no son los demás eres tú mismo es una actividad propiamente personal e individual ¿qué crees que facilita la apertura del corazón? uy precisamente hacer este tipo de actividades yo por ejemplo siento a veces que si soy una persona con mucho ego en el sentido de que conforme pasa el tiempo conforme pasa mi edad voy reafirmando más paradigmas que que no son verdaderos pero es una como una batalla especie de batalla en que le dices bueno yo soy muy así diálogo mucho internamente en que este cuestionas ¿por qué piensas eso? ¿por qué por qué interpretas eso de esa persona? pues lo estás pasando por un pasado pero pues el presente es otra cosa o sea es aunque se trate de la misma persona a la cual por ejemplo a lo mejor una persona que tengas un prejuicio y estás basándote en algo que ya sucedió y no en el presente y a lo mejor en el presente la persona pues ya cambió de alguna manera entonces creo que lo que te abre el corazón o lo que hace que las otras personas empiecen a percibir más amor que esa es la clave es que sirvas sirvas a los demás haz haz el bien a cualquier persona de la manera que tú consideres cuando tú lo sientas de corazón realmente hacerlo porque no es algo tan sencillo no es no todos estamos a lo mejor por ejemplo yo ahorita pues sí estoy expresando que hice esto pero no siento que fue la gran cosa o sea sí es algo que representa a lo mejor un 100% para cada una de las personas a las que se les está ayudando pero es un apoyo temporal pero lo importante es esa interrelación ese desde el momento en que tú estás utilizando tu cuerpo tu mente para hacer algo desde ahí eso es lo importante o sea que le pongas atención a cada uno de esos momentos a cada movimiento que haces o sea como si el tiempo se detuviera y tienes te das la oportunidad de tal cual de prestar atención a cada movimiento o sea es es un fluir de una energía que tenemos internamente que no la puedes definir con palabras la verdad no no hay forma de describir eso pero te das cuenta que cuando pones esa atención tu corazón se va abriendo por el hecho de que de servir a los demás o sea de ser útil tú para la humanidad no de que los otros estén siendo útiles para ti pues sí es eso el servicio desinteresado y muy importante ¿qué crees que cierra el corazón? porque ya sabemos que cuando uno está en el desarrollo espiritual va creciendo empieza a ver cosas pero luego vienen épocas de ceguera tiene momentos de apertura del corazón y tiene momentos en que este se blinda ¿qué consideras que cierra el corazón? pues es que creo que lo que hace que cada uno de nosotros vaya perdiendo esa inocencia que tenemos de niños que creo que la inocencia es tener el corazón abierto totalmente a quien sea y que no sabes distinguir entre las personas buenas o malas y pues haces lo que te digan porque tienes esa inocencia la clave pues es la mente ¿cómo se va configurando tu mente de esos paradigmas que a ti te están diciendo entre comillas que esa es la realidad y que tienes que optar por reaccionar así? creo que eso eso es lo más delicado el daño que recibes a través de otras personas que te digo que realmente son las consecuencias de tus propios actos es un tema que aún siendo niños ¿cómo va como alguien ¿cómo vas a ser tu responsable de que alguien más te haga daño? pero bueno también la vida te regala momentos en que te das cuenta que lo que ves en este mundo no es lo único que existe hay más mucho más que te enseña te ayuda a abrir la conciencia para darte cuenta de lo que estoy diciendo que todo depende de ti entonces no permitas que tu propia mente te engañe creándote ideas que no son reales sobre las cosas que te suceden y que por eso mismo no te cierres a negarte la oportunidad de poder hacer algo por alguien creo que no tienes que poner mucha atención en eso todo el tiempo sé consciente cuando tú estás haciendo algo mal cuando tú la riegas en algo para que no no te cruces en tu propio camino ahora algo crucial ¿cuál crees que es el sentido de la vida? bueno creo que el hecho de tener un cuerpo humano involucra que pues puedes hacer algo con él tanto externamente como internamente y por ejemplo con el sueño hallamos que pues con el hecho de que te quedas inmóvil en una posición cómoda te relajas y te quedas en un estado de inconsciencia donde tu cuerpo recupera energía y el organismo pasa por ciertas ciertos programas que tiene el cerebro en el inconsciente para que se recupere y creo que si igualmente cerramos los ojos pero sin dormirnos y sin moverte empiezan a suceder otras cosas que pues no puedes experimentar haciéndolo contrario moviéndote yéndote al exterior te das cuenta que empiezan a suceder cosas pues maravillosas me estoy refiriendo a la meditación en este caso la recomiendo totalmente hay tipos de meditación muy diferentes pero al menos la que yo he practicado pues se basa en que no le pongas atención a nada del exterior todo sucede en el interior y creo que el sentido de la vida lo he descubierto más que nada por eso por hacer ese tipo de meditación porque te transforma internamente algo sucede sin que tú sin que tú pongas este más bien es que se trata de conciencia y se trata de atención pero te das cuenta que no eres el hacedor de nada no no puedes decir que tú lo hiciste que por o sea es es algo curioso es algo indescriptible que el fluir de la vida hacia la vida pasa por ti como si tú fueras una flauta y ese aire que pasa por ti por esta flauta y que crea un sonido pues no eres tú no el chiste es la meditación es conectarte precisamente con la fuente de ese sonido de ese aire que pasa que crea el sonido y eso pues a mí es lo que le ha dado más en sentido a la vida porque es como que te purifica por dentro y hace que percibas las cosas diferente ahora lo que lo que antes percibías como malo a lo mejor pues resulta que no existe ya no lo vas a ver de esa manera de hecho ya no te enganchas con las cosas es un camino continuo pues tarda años yo creo que lo debes de practicar todos los años hasta tu último día de vida pero para mí el sentido de la vida es hablando ya en términos más generales creo que es aprender a a ser consciente de cada cosa que que haces que piensas y que dices es eso ser más consciente permanecer consciente el mayor tiempo posible y automáticamente todo lo que necesites se va a organizar para que puedas volver a seguir haciendo eso que te comento y la pregunta remate ¿cuál es Ernesto tu mensaje para los telespectadores del programa Amor y Vida TV? bueno hasta la piel se me puso chinita aquí porque pues nunca había hecho este tipo de ni de grabarme a mí mismo ni nada pero bueno lo que yo quisiera transmitir pues no me considero un ejemplo a seguir porque lo que estoy haciendo es algo pues que todo mundo puede hacer a lo mejor es el tomar la iniciativa lo que podrían a lo mejor tener de eso es que den el paso como les decía de platicar que tienen una idea para que fluya para que sus amigos quien sea empiecen a tener también a ver una lluvia de ideas que permitan que se dé la situación para poder hacer una actividad de apoyo hacia alguien bueno también espero pues que alguna de las palabras que ya haya dicho pues no les causen confusión por lo mismo de mi nacionalidad ¿no? y si es así pues en los comentarios voy a estar pendiente y yo las explico pero bueno a mí me da mucho gusto tener una amistad contigo Nuria porque pues a través de tus videos he podido ver cómo es la cultura que tienen en algunas partes de España porque sé que es diferente nos llega a nosotros pues también mucha información pero pues tú eres de las pocas personas de ese país que conozco pues me quedo con una buena impresión de cómo son pues la gente de allá es 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 expresiva es abierta y bueno pero sobre esta actividad pues lo que quisiera decir precisamente es es que es eso que no te quedes con la idea de que no puedes siempre siempre hay algo que puedes hacer por alguien más y no se trata a lo mejor de que tal cual sea un proyecto hazlo con tu propia familia o sea si si por ejemplo estás casado este y a lo mejor con tu pareja pues tienes algún problema pues haz un ejercicio de un día de no no pelees es que es que a lo que me estoy refiriendo es que todo empieza por ti o sea haz esas dos actividades haz cosas que te sirvan a ti para que mejores para que esa conciencia que que mencioné incremente y a su vez utiliza la otra herramienta que es hacer algo por alguien ves hay varias herramientas para que tu conciencia crezca pues puede ser la meditación el servicio hacia los demás el servicio hacia ti mismo también o sea haz aquello que te beneficie y pues trata de ser bueno a tu forma de entender y pues nunca no te limites si pienses que ya llegaste a la máxima al máximo nivel de voluntad del que eres capaz trata de hacer algo por alguien más pues creo que sería todo la verdad pues gracias por este tiempo y pues espero que estén muy bien que pues si están perdiendo familiares tienen pues algún conocido que esté enfermo por la pandemia pues mis condolencias en ese sentido y hay que tratar de entender pues el flujo de la vida que pues todo cambia en este mundo y pues nada permanece estático y eso es el fluir precisamente no te apegues a las relaciones no te aferres a las cadenas que te pueden atar a este mundo que pues por eso sufrimos porque nuestra mente crea apegos que pues no deberían de existir para que no te crees enredos enredos en que es que es es algo muy fuerte estoy ahorita me viene a la mente la el recuerdo de las personas que pues ya se fueron y pues lo que estoy diciendo no es tan sencillo ¿verdad? pero pues es como que el ideal que que yo considero que si pues ya falleció alguien pues deja que las cosas se acomoden para que todo esté bien incluso la misma persona el alma de la persona que ya se fue que permanezca en paz en tu en tu corazón y pues bueno eso es lo que lo que me gustaría decirles gracias bueno amigas y amigos espero que hayáis disfrutado de esta entrevista por lo menos tanto como yo o más que os inspire que disfrutéis que es que es súper hermoso estar en contacto con personas devotas con personas con un corazón amoroso hacia otros seres ¿no? aprovechemos esto difundamos esto es tan bonito cosas así pensamientos así acciones así todo el mundo podemos tenerlos podemos hacer cosas desde nuestro diminuto mundo desde nuestras diminutas posibilidades personales sociales económicas desde donde sea ¿no? lo único que se necesita es de verdad querer amar querer sentir querer vivir querer ver que los demás viven todos los seres transmitir la gracia de Dios permitirnos ser una herramienta de Dios la energía universal el amor infinito como quieras denominarlo ¿no? me da igual pero de esa fuerza el poder maestro de esa fuerza que todos tenemos dentro permitirnos ser un canal de él y para mí Ernesto lo es le conocí hace bastantes años pues entonces era muy jovencito y ya se percibía ese diamante en bruto que tiene dentro y que al igual que él muchísima gente lo tenemos pero no todo el mundo se permite sacarlo fuera espero que el testimonio de Ernesto te inspire a permitirte sacar ese diamante en bruto que tienes al exterior y te permita disfrutar de él porque facilitando el disfrute de otros seres aumenta el disfrute propio es lo que más puede facilitar el aumento de la facilidad de la felicidad personal ¿no? porque es el primer paso imprescindible para un desarrollo espiritual integral así que ya sabéis disfrutar de estos días disfrutar de vosotros mismos disfrutar de los demás seres y disfrutar del amor del amor universal que todo lo habita os quiero y espero veros dentro de unos días hasta pronto chao un detalle que me ha gustado especialmente de esta entrevista es el valor que da Ernesto a la interiorización la incidencia que hace en ello es que escuchamos tanto el problema no lo tienen los demás lo tienes tú cámbiate tú mira tu interior pero realmente ¿quiénes lo hacen? ¿cuántas veces tenemos eso presente? cada vez que critiquemos cada vez que tengamos un sentimiento algo molesto cada vez que estemos mal empecemos a mirarnos a nosotros mismos y si al principio nuestra primera reacción ha sido echar balones afuera o criticar el exterior o centrar la atención en el exterior no pasa nada simplemente en cuanto tomemos consciencia de ello miremos hacia adentro reflexionemos y miremos hacia adentro porque si de verdad queremos beneficiar el mundo tenemos primero que beneficiarnos nosotros mismos tenemos que aprender a vivir en esa integridad del interior en el exterior a combinarlo en armonía y a permitir que esa luz ese amor ese anhelo ese florecimiento interior se instaure en el exterior nueva en la brosa en la brosa